Bonita, anuncia de fiesta de diversión nuevo de Sinaloa Cardinera, cardinera, una dueña de mi amor Era fragante rosa, la dueña de mi pasión Dos ojos andalos en un baquito de coral Entre penas y dolores, déjame, vaya a llorar Jardinera, jardinera, una dueña de mi amor Entre la fragante rosa, la dueña de mi pasión Si con esa miel en el mundo, en un rico paladar Entre penas y dolores, déjame, vaya a llorar A ver qué pasó mi flevez, ahí estamos ¿Qué pasó pues?